Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Importante, nos vamos a esta Bolivia Llegaron los respiradores o ventiladores, como quieran llamarlo Para combatir el COVID Pero con sobreprecio en esta adquisición Bueno, así que vamos con el informe Nos encontramos con el Ministro de Salud, Marcelo Navajas Ministro, llegaron al país 170 respiradores precisamente ¿Ya se ha visto? Sí, efectivamente, ayer llegaron 170 respiradores de emergencia Que se van a distribuir en todo el país según requerimiento Ministro, han existido algunas observaciones a propósito de la calidad de estos equipos Háblenos un poquito acerca de las cualidades Bueno, estos son respiradores, como les repito Son respiradores de emergencia Son respiradores que toda la maquinaria es de la marca Siemens Son fabricados en España Que nos han mostrado las bondades que tienen Tanto ventajas y desventajas Y como tenemos que decir la verdad ¡Gracias! 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 Tienen las mismas características que todo otro respirador Es que la desventaja que tienen estos respiradores es que no se puede destetar Es decir, sacar el tubo del paciente con este modelo de respirador Pero sí nos sirve para mantener a un paciente los días que sea necesario en ventilador Hasta que se pueda trasladar a un ventilador convencional para iniciar el destet También vamos a hacer esta entrega de respiradores para Santa Cruz Créanme que es muy doloroso Haber encontrado un sistema de salud tan precario Para mí ha sido muy duro Sobre todo en estos momentos Donde tenemos que enfrentar una crisis mundial El hecho de haber demorado en la adquisición de los respiradores Es precisamente por eso Porque la competencia es mundial Entonces Bolivia no era una excepción Y teníamos que competir con todos los países del mundo Resulta que estos muchachos de ese remedio de partido Ustedes son un remedio de política No llegan a imitación Son remedios Si esto es eficiencia Si esto está bien Si esto es hacer gestión Yo retiro todo lo dicho Me retracto Les pido disculpas Si ustedes me demuestran Que 54 días después de cuarentena Que lleguen los que prometieron en el día 3 Se llama gestión y se llama eficiencia Si es así El loco soy yo Y el que sobra soy yo Y me voy de los medios de comunicación Por burro Por burro Si en realidad todo lo que está sucediendo Es mentira Y en toda esta mentira La presidente del estado plurinacional de Bolivia Accidentalmente presidente Providencialmente presidente Es por eso que les decía De que una demora para nosotros En recibir todos los equipos de dos días Nos parece una eternidad Pero lo seguiremos haciendo A pesar De haber encontrado este sistema tan debilitado El compromiso con nosotros Es con los bolivianos Y vamos a seguir cumpliéndoles Ustedes son un remedio De política No llegan a imitación Son remedios Bueno, estos son respiradores Como les repito Son respiradores de emergencia O sea que no es En este caso Lo que se necesita con urgencia Bueno Nos va a salvar ¿No? Nos va a salvar Pero En este equipo No vamos a poder Trabajar como Trabajamos Con ventiladores De alta gama Pues en mi criterio No sirve ¿No? Porque los que tienen COVID Tienen una enfermedad severa Del pulmón Y se necesitan Respiradores De otro tipo De características Estos son llamadores Iniciales En el ojo de la tormenta También está este señor El hombre Mohamed Mostajo Radjil Este joven cruceño De 28 años Ha logrado reconocimiento Internacional Y se consagró Como científico En Harvard Considerado Entre los 12 científicos Más influyentes De esta universidad Entre tus tareas Tendrás la misión De gestionar La transferencia De tecnología De las empresas Dada la escasez mundial Y las condiciones De demoras De transporte Y comercio Entre países Es importante Que todos sepan Que estas entregas Se hacen de manera Paula China Y las compras Llegan por parte Sin que Esto significa Que estamos poniendo En riesgo alguno La salud De los bolivianos Queremos que los bolivianos Sepan Que la planificación De las compras Y la logística Que estas atienden Están basadas En proyecciones Epidemiológicas Además Se han comprado Ya 500 ventiladores Para reforzar Las 500 camas De tratamiento intensivo Hagamos un cálculo Compramos 170 unidades A 8 mil dólares 170 por 8 mil Igual 1 millón 360 mil dólares Eso es lo que nosotros Gastaríamos Pero ellos gastaron 5 millones de dólares 5 millones Menos 1 millón 360 mil dólares Nos quedarían 3 millones 640 mil dólares Tendrá que darse Las explicaciones Tendrá que investigarse Inclusive hasta el costo Considero que los están Engañando No al ministerio de salud O el ministerio de salud No está haciendo su trabajo Como corresponde Pero la presidenta Está quedando mal Al venir a ofrecer Un equipamiento Que no tiene conocimiento De qué es ¿No? Saque sus propias Conclusiones El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones Necesitamos No olvides No olvides Gracias.